Buenos días, familia de Cristo. Hoy le traigo una palabra de mucha importancia y quiero que se ha revelado usted en este instante. Y le quiero hablar de Daniel en el capítulo 3. Léa lo completo, búsquelo, escurriña la palabra, mi hermano. Y habla que fueron tres hombres echados al horno de fuego por orden del rey. Les quiero hacer una ilustración breve. Y dice que fueron echados, Cedrán, Mesa y Abednego, fueron echados al horno de fuego, injustamente. ¿Por qué? Porque ellos no adoraron a un dios falso. Ellos no quisieron adorar al rey. Ellos no se inclinaron ante dioses paganos, ante dioses que hizo el hombre. En este caso, Bucodosor se quería gloriar. Era el rey y quería que todos le adoraran. Pero ellos no comprometieron nunca su verdad. A pesar de la circunstancia, a pesar de que habían sido amenazados, que iban a ser echados al horno de fuego, ellos no comprometieron la verdad de Cristo. Ellos no comprometieron la verdad de Dios Todopoderoso. Ellos no comprometieron sus principios, su creencia y el reconocer que el Dios único es el Dios que les servimos. Así que, así como ellos, yo no sé qué está pasando tú, ellos fueron amenazados injustamente. Fueron, tendieron trampas a ellos para que ellos no adoraran a Dios. Y sin embargo, ellos no menguaron. Su fe nunca menguó. Ellos no comprometieron la verdad. Ellos siempre pusieron como primero, como su prioridad, como lo principal, como su Dios Todopoderoso, al Dios que vive, el Dios que reina, el Dios que es para los siglos de los siglos, que es el mismo tuyo y es el mismo mío. Es el único Dios que existe. Así que, mi hermano, si tú estás pasando por una situación, si tú estás pasando por un fuego, estás en el horno de fuego ahora y nada te deja avanzar porque ese horno de fuego fuiste enviado ahí injustamente o no importa las circunstancias por las que lo hayas llegado a ese horno de fuego. Yo te tengo buenas noticias, hermano, y esas noticias son para ti. Esas noticias son de bendición porque las buenas nuevas del Evangelio son de bendición para tu vida. Y es que vas a salir librado. Pasará ese fuego, pero no te quemará. Arderá el fuego, pero no te quemará. Porque el Dios que le sirves, el Dios que amas, el Dios que reconoces con tu corazón, ese Dios te va a librar de la muerte, ese Dios te va a librar de cualquier fuego, de cualquier candela, de cualquier horno que estés pasando ahora. Así que si tú no comprometes la verdad, si tú no comprometes los principios, si tú no comprometes el amor que tú tienes para con tu Dios, yo te aseguro y te digo en esta mañana que Dios te va a librar y que la victoria te va a pertenecer y Dios te va a exaltar. Así que, mi hermano, en ese horno de fuego que estés pasando, humíllate, ríndete, arrepiéntete, busca de Dios y tú verás como Dios te saca victorioso de ese lugar. Gracias, Padre, por esta palabra, que sea revelación para ustedes, que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho y recuerden que Él le ama mucho, mucho más que cualquier persona en la tierra. Dios Todopoderoso envió a su Hijo a morir por ti, por su amor a ti. Dios les bendiga.